En el libro de Job, capítulo 33, 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 vamos a leer el versículo 4 hasta el versículo y catorce, como siempre leemos alternadamente, Job, capítulo 33, versículo 4 al 14, dice así la palabra del Señor, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme, pues, en su vida, la palabra, ponte en pie. He aquí, en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Descierto, tú le dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decía. Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí, mi terror no reproches contra mí, y me tiene respuesta en el libro. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, mi terror no ha hablado justamente, yo le responderé de mayores Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios bendiga su palabra. Señor, bendice este mensaje, bendice esta meditación. Tú conoces la necesidad espiritual de cada uno de nosotros. Y cualquiera que sea la necesidad, Señor, de cualquier índole, que tu palabra la sacie en esta ocasión. Háblanos como siempre tú sueles hacerlo. Háblanos, Señor, abre el entendimiento de cada uno de nosotros para que entendamos lo que tú quieres decirnos en esta ocasión. Úsame como un instrumento, pon palabras en mi boca, pero que sean palabras tuyas para que bendiga nuestras vidas en esta ocasión. En el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Siéntense. El libro de Job, hermanos, es conocido por el hombre de la paciencia. Sin lugar a dudas, todos nosotros de una u otra manera conocemos la historia, lo acontecido en la vida de este gran hombre llamado Job. Un hombre, hermanos, de que la Biblia habla de que era un hombre recto, de que era un hombre justo. Aún más, yo pudiera añadirle, era un hombre consagrado en toda su totalidad. Siempre estaba al cuido de las cosas espirituales. Y no solamente estaba al cuido de las cosas espirituales, siempre estaba al cuido de su propia familia. Hay un pasaje donde dice la Biblia de que cuando Job se acordaba de sus hijos, él hacía sacrificios inercesores por sus hijos. Y él decía estas palabras, no vaya a hacer que mis hijos hayan pecado. Y entonces él hacía sacrificios en favor de su hijo. Es increíble, hermanos, meterse en la historia de la vida de Job está lleno de grandes, grandes bendiciones y enseñanzas para nuestras vidas. Sin lugar a dudas, el diablo lo acusó injustamente. El diablo creyó que le iba a doblar el brazo a Job. Pero la verdad es que el hombre salió libre de toda culpabilidad y Dios lo engrandeció de una manera mucho mejor, dice la palabra de Dios. Y en esta ocasión, hermanos, yo quiero utilizar la vida de este gran hombre para plantearnos en algunos aspectos en nuestra relación con Dios. Sin lugar a dudas, necesitamos aprender de todo lo que sucedió en la vida de este hombre y aún tres amigos supuestamente que él tenía, en vez de llegarle a confortar, en vez de llegar a ayudarle, en vez de ayudar, en vez de llegar a reanimarlo, a orar por él, comenzaron a ofenderle con preguntas, a decirle como tu pecado es el que te tiene así. Y lamentablemente, hermanos, cuando uno está en una desgracia, la gente, en vez de orar por nosotros, la gente, en vez de ayudarnos, la gente, en vez de ayunar por nosotros, en vez de tratar de levantarnos, tratan de hundirnos cada día más y más. Y esa es una verdad innegable. Cada vez que un hermano de pronto lo miramos que está caído o emproblemado, en vez de ayudarle, en vez de sustentarlo, en vez de sostenerlo, hacemos trizas de ese pobre personaje que cayó. Ya sea por maldad, por engaño, o ya sea porque Dios los sometió a una prueba rigurosa, como lo hizo Dios con poco. Necesitamos entender, hermanos, que en medio de las circunstancias, como familia, necesitamos ayudarnos los unos a los otros. No hay vuelta de ojalá, hermanos, que a través de este mensaje nosotros podamos sacar lecciones objetivas para nuestras vidas. No todas las cosas las vamos a entender. Y un día estaremos en la presencia del Señor y vamos a entender cada aspecto que vivimos en esta tierra y las interrogantes que de pronto se nos dieron y nunca le dimos respuesta allá en la presencia de Dios. Un día Él nos va a contestar cómo eran las cosas o cómo sucedían las cosas que vivimos en este mundo. En primer lugar, comparto el versículo Job 33, versículo 14. Quiero comenzar por esta declaración que establece la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios y añade la palabra de Dios. Dios, pero el hombre no entiende. En una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Independientemente qué es lo que está sucediendo, independientemente qué es lo que está pasando, independientemente del contexto de su vida, hermanos, siempre Dios está hablándole a su pueblo, siempre Dios está hablándolo individualmente, siempre Dios está hablando al pueblo en todo el sentido de la palabra. No importa qué es lo que esté sucediendo, Dios no se queda calladito, Dios no se queda quietecito, siempre está hablándonos. Dios, ustedes pueden ir a Hebreo capítulo 1, no lo busquen para que no se atrasen. Y dice la palabra de Dios en Hebreo capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios siempre ha estado hablando, hermanos, Dios le habla colectivamente al mundo, Dios les habla individualmente a la gente, Dios le habla a su pueblo, pero muchas veces nosotros no estamos prestando atención a lo que Dios está tratando de decirnos. Cuando hablamos de nosotros como hijos de Dios, en las circunstancias diversas que pasamos, hermanos, Dios siempre le está hablando. Si usted anda en pecado, Dios siempre le está hablando. Si usted está pasando pruebas difíciles, Dios siempre está hablando. Si usted está enfermo, Dios siempre está hablando. Lamentablemente, cuando las circunstancias negativas llegan a nuestras vidas, en vez de escuchar la voz de Dios, en vez de prestar atención a lo que Dios quiere decirme, comenzamos a quejarnos, comenzamos a lamentarnos y no dejamos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Si hay algo que nosotros necesitamos aprender es a escuchar la voz de Dios. Hermanos, Dios no le va a hablar audiblemente, eso no es cierto. Dios no le va a poner la boca en el oído y le va a decir, mirá, mirá, mirá. No, 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 hermanos, Dios habla por medio de su palabra nada más. Cada vez que usted abre la Biblia, Dios habla con usted. Cada vez que usted se sienta a escuchar un mensaje, Dios habla con usted. Cada vez que alguien le da un consejo sano, Dios habla con usted. El problema es que no estamos prestando atención. Hay tantas presiones externas en nuestras vidas e internas. Hay tanta presión que el mundo nos está haciendo en nuestras vidas que no dejamos que nuestros oídos escuchen la voz de Dios. Cuando ustedes estén pecados, dije hace poquito, Dios le habla. Cuando usted está enfermo, Dios les habla. Cuando Dios, cuando yo estoy, cuando las cosas están saliendo mal en mi vida, Dios me está hablando. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? El hombre no entiende. El hombre no entiende. La soberbia le corroe su vida. La soberbia no le deja hacer que escuche la voz de Dios. Y, hermanos, más vale que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Más vale que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios hablando por medio de sus mensajeros. Más vale que pongamos, prestemos atención a lo que Dios dice en cada servicio, en cada reunión donde estamos alabando al Señor. Porque Dios, de una u otra manera, va a hablar con nosotros. Aunque la Sagrada Escritura dice que el hombre no entiende, y entre menos se entienda, más duro y fuerte, Dios va a hablar con ellos. Me acuerdo cuando Israel iba rumbo a tierra de Canaán. Llegaron al monte Sinaí. Y dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 19, que la voz de Dios comenzó a tronar fuertemente. Tronaba tan fuertemente que los israelitas tuvieron miedo de acercarse al monte. Y le dijeron a Moisés, oye Moisés, anda a hablar tú con Dios. Y después dinos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenían miedo, y Dios tiene que hablar muchas veces fuertemente, para que la gente entienda. En el Salmo capítulo 32. Y a veces nosotros hermanos no entendemos que Dios está hablando con nosotros. Dios está hablando. Cuando andamos en pecado, Dios está hablando. Dios nos sigue hablando. Dios trata con nosotros. Cuando estamos bien delante de su presencia, Él sigue hablando con nosotros, tratando de bendecirnos. Pero somos tan tercos, tan testarudos, que no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y salimos llorando. Ay, Dios ya no me quiere. Dios ya no me ama. Mirala en la desgracia en que estoy. Mirala los problemas que tengo. Trato de una u otra manera de resolver esto, pero no hay nada que suceda. Pero Dios no te ha dejado sin palabra. Dios siempre ha hablado. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos que el Señor haga lo que uno cree que debe hacer. Y no puede ser así. Dios es Dios, hermanos. Él nos creó. Y Él sabe cómo tratar con nosotros. No nos pasemos de listo creyendo de que el Señor va a actuar como yo quiero. No, hermanos. Él dijo estas palabras. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y más vale que pongamos atención a lo que Dios trata de hacernos. Escucha lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo 32, versículo 8, versículo 9. Dice así la palabra del Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y el versículo 9 dice la Biblia, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Pero hermanos, tenemos el complejo de ese animalito llamado caballo. La Biblia dice que no seamos como el caballo, ¿cierto o no? Miren, al caballo le ponen un freno. Le ponen freno en la boca, ¿no? Y ustedes lo conocen, el freno. ¿Y para qué es el freno? Mientras el caballo sigue el camino correcto, el jinete no aprieta el freno. Pero cuando el caballo no hace caso, donde el jinete lo quiere conducir, entonces el jinete guiña el freno y dicen que le causa un dolor terrible en la boca. Y por eso es que él se detiene. Cuando siente el dolor, él se detiene. Y muchas veces Dios tiene que infringirte dolor para que entiendas que él te habla, te ha estado hablando, pero somos como el caballo y como el mulo que tienen que ponernos frenos, que nos duela algo para que nos detengamos, hermanos, en la terquedad en que nosotros llevamos. Es increíble que en el libro de Job, entonces, el Señor dice, el hombre no entiende. Dios le ha estado hablando de una o dos maneras. Le ha estado llamando dulcemente, suavemente, pero el hombre no entiende. Entonces, él tiene que aplicar freno. Y cuando aplica el freno, hermanos, te va a doler. Hace muchos años, jocosamente, un hermano comentaba de que iba en su bicicletista y se iba cruzando un puente. Y le apareció uno de esos ladroncitos. Y le puso un cuchillo. Y el hermano lo contaba jocosamente. Y le dijo el ladrón, cuando le puso el cuchillo, ¿cómo lo querés le dices? ¿Con dolor o sin dolor? No le dicen sin dolor. Le quitó el reloj, le quitó el celular, y le quitó la bicicleta. Pero a mí me llamó la atención. ¿Entendió el hermano, no? Había dicho, si me resisto, me mete el cuchillo. De todas maneras, me va a robar. Mejor sin dolor. Entregó todo. Pero hay hermanos que somos tan duros, tan entercos, que Dios ha estado hablándonos de una u otra manera, y no entendemos. Y Dios tiene que aplicar dolor en nuestras vidas, para que podamos entender. Y hasta que Dios aplica dolor, entonces, ahora sí, señor. Ahora sí, señor, ya entendí tu voz. Hermanos, si Dios ha estado hablando tu vida, de una u otra manera, más malo que escuches la voz del divino creador. Ahora, ¿qué cosa más especial? Dios quiere hablar conmigo. Y si Dios quiere hablar conmigo, lo menos que puedo hacer, hermanos, es prestar atención. Lo menos que yo puedo hacer, es apresurarme, para ir delante de la presencia del Señor. Había un chavalito llamado Samuel, que dormido de pronto escuchó la voz de Dios. En el Antiguo Testamento, sí la gente escuchaba literalmente la voz de Dios. Y le dijo la voz de Dios, Samuel, Samuel. Y el chavalito se levanta raudamente, y se va donde el sacerdote. Y le dijo, Eli, aquí estoy. Y le dice el sacerdote, yo no te he llamado. Yo no te he llamado. Vete a acostarte. Se va el niño a acostar, y la voz vuelve a tronar. Samuel, Samuel. Y el niño otra vez se levanta, y va delante del sacerdote. Y le dice el sacerdote, yo no te he llamado. Pero discernió este hombre, y le dijo al niño llamado Samuel, cuando escuche la voz, una vez más, dile de esta manera, habla Señor, porque tu siervo oye. Y se fue a acostar el niño, y la voz trono del cielo. Samuel, Samuel. Y el niño dijo, habla Señor, porque tu siervo oye. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Si Dios quiere hablar conmigo, porque ando en pecado, dile Señor, habla Señor, tu siervo oye. Si Dios quiere hablar conmigo, porque tengo alguna necesidad, habla Señor, porque tu siervo oye. Hermanos, no hay mala suerte, no hay buena suerte. Todo lo que te acontece, y nos acontece, Dios lo permite, porque quiere tratar con cada uno de nosotros. de diferentes maneras, pero Él quiere hacerlo. En una o dos maneras, Dios habla con los hombres, pero dice el escritor sagrado, el hombre no entiende. ¿Cómo lo quieres, hermanos, con dolor o sin dolor? Más vale sin dolor. Decirle Señor, habla, porque tu siervo oye. Usted me llama por teléfono, a mi número, yo le contesto rápidamente, ¿es cierto? Usted llama a cualquiera por teléfono, por su número, inmediatamente le contesta. Esa es la decisión que necesitamos tomar. Dios me habla, voy a sentarme con Él. Algún asunto, Dios quiere tratar conmigo. Job capítulo 34. En segundo lugar, quiero mostrar el otro versículo en el libro de Job. Y ojalá, hermanos, que nosotros podamos hablar. A veces uno, hermano, delante de la presencia, queremos justificarnos. Imagínese usted, imaginariamente, hablando, valga la redundancia, de que el Señor comienza a platicar conmigo. Y lo primero que haríamos nosotros es tratar de justificarnos delante de la presencia del Señor. ¿Por qué andas en pecado? Comenzaríamos a justificarnos. ¿Por qué andas desanimado? Comenzaríamos a justificarnos. ¿Por qué eres desobediente? Comenzaríamos a justificarnos. Esa es la actitud de todo hombre y mujer, lavado y comprado por la sangre de Cristo. tratamos de justificar nuestros errores. Adán, Adán, ¿quién te enseñó que andaba desnudo? Que andas desnudo. ¿Y qué dijo Adán? La mujer que tú me distes encontró justificación a su maldad. En vez de decirle, Señor, te fallé. Me diste una orden y yo fue quien te fallé. ¿Y por qué no viniste al culto? Ah, porque mi esposa no quería. ¿Y por qué no viniste al culto? Porque mi esposo no quería. ¿Por qué no viniste al culto? Porque tenía que ir al mercado. ¿Por qué no viniste? Porque está muy largo. Siempre tratamos de justificarnos. San Job capítulo 34, versículo 32. Hermanos, si el Señor te habla, siéntate con Él. En cualquier circunstancia en que te encuentres, siéntate, siéntate con Él y dile de la siguiente manera en el versículo 32. Porque Él, Él es el sabio. Yo no soy sabio. Él conoce el presente. Él conoce el futuro. Entonces, debo de estar presto a ver qué es lo que Él quiere decirme. Dice el 32. ¿Lo leyeron? Yo le diría al Señor, Señor, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Aquellos hermanos que de pronto caemos en pecado, tratamos de defender el pecado. le echamos, lo dije anteriormente, le echamos la culpa a la esposa, al esposo. Le echamos la culpa a los hijos o a los padres. Le echamos la culpa a los hermanos o al pastor o al líder de la iglesia. Le echamos la culpa a los vecinos. Le echamos la culpa al contexto en que estamos viviendo. tratamos de una u otra manera de justificarnos delante de la presencia del Señor. ¿Saben hermanos? Necesitamos tomar la actitud de aquel hombre que llegó al templo, el publicano. Dice Lucas que dos hombres subieron al templo, el uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, dice la palabra de Dios, comenzó a justificarse. Señor, te alabo porque yo no soy como los hombres injustos, ladrones, sinvergüenza, adúlteros y comenzó a llevarse en el saco a todo mundo. Y religiosamente dijo, ayuno dos veces a la semana, dolviendo de todo lo que ganó y comenzó con una retagila tratando de justificarse delante de Dios. Pero estaba un hombrecito allá en una esquina posiblemente que sólo musitó estas palabras que encerraba en el contexto de su vida y dijo, Dios, sé propicio a mi pecado. Reconocía su pecado, reconocía su indignidad delante de la presencia del Señor, reconocía que no merecía misericordia, reconocía que merecía cualquier tipo de castigo y sólo musitó Dios el propicio a mi pecador. Pero hoy los pecadores cristianos defendemos del pecado. Me decía un muchacho hace muchos años que andaba de florcita en florcita. El pastor, qué culpa tengo yo si me buscan las chavalas. ¿De qué preocupa? El pastor, qué culpa tengo yo si me ofrecen una cervecita y yo no me andaba buscando. ¿Qué culpa tengo yo si me dan para andar pecando? Qué sinvergüenzada, ¿no es cierto, hermanos? Lo que necesitamos decirle al Señor, Señor, enséñeme tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré. Más, esa es la clase de cristianos que necesitamos. ¿Saben, hermanos? Uno viene a la casa del Señor no para que me vean cómo ando vestido, no para que me vean si ando oloroso o no oloroso. Uno viene a la casa del Señor porque la casa del Señor es un hospital y al hospital ¿quiénes son los que van? Los puñaleados, los baleados, los heridos, los que andan con cáncer, los que andan con una llaga putrefacta, esos son los que llegan al hospital y este lugar es un hospital y ustedes y yo cargamos muchas enfermedades espirituales y morales. Nadie las mira muchas veces, pero Dios sí las mira. Nadie conoce lo que tú haces la oculta, pero Dios sí lo sabe. y Dios quiere tratar con usted. ¿Es cierto? Yo no estoy aquí por ser tan buenazo, no, yo estoy aquí hermano porque necesito que el Señor siga perfeccionando mi vida. Yo estoy aquí para que el Señor me abre por medio de su Espíritu Santo, para que el Señor me abre y me diga estás haciendo mal, estás justificando tu pecado, estás justificando tus faltas, estás justificando tus rebeldías, yo estoy aquí para hacerte entender las cosas que estás haciendo mal. Hace muchos años me dijo hermano, a mí ya no me gusta ir a la iglesia porque usted solo nos tira penca me dice yo le dije al hermano ningún pastor le tira penca a nadie el pastor predica lo que dice la palabra de Dios y sabe porque te duele porque la desinvergüenza hermano cuando uno escucha un mensaje uno dice Señor gracias porque me estás alimentando y cuando algo malo está sucediendo en mi vida Dios sabe tratar un mensaje con alguien y lógicamente lo hace sentir mal cuando un pastor prepara un mensaje no lo prepara para las sillas lo prepara para los que se sientan en las sillas amén que necesitamos decirle al Señor enséñame Señor lo que yo no veo si hice mal no lo haré más tantas maldades que ustedes cargamos nosotros tenemos diplomas de maldosos lo bueno es lo que nos cuesta aprender lo malo es inherentemente nosotros y el único que nos puede decir lo malo que están haciendo es el Señor siempre decimos nosotros y que de malo hay que yo haga esto y que de malo hay que me ponga esto y que de malo hay siempre estamos tratando de hacer las cosas al revés mejor dile al Señor Señor enséñame lo que yo no veo si hice mal no no lo haré más en tercer lugar Job capítulo 13 y oro al Señor para que este mensaje hermano nos ayude a entender que de una o dos maneras Dios nos habla pero desgraciadamente dice la escritura el hombre no entiende el segundo texto que hablamos era enséñame tú lo que yo no veo si hice mal no lo haré más vean lo que dice este pasaje siempre en este libro tan precioso que tiene tantos mensajes yo le diría al Señor una vez que estoy sentado Señor enséñame tú lo que yo no veo pero le haría otra pregunta Job capítulo 13 el versículo 23 el único que puede decirme que es lo que hay en mi vida es Dios mire somos chistosos nosotros vamos de un médico y le decimos aquí me duele y dice el médico espérate yo soy el médico no vos si es cierto tenés el dolor aquí pero el mal puede estar en otra parte de tu cuerpo lo que tienes es el reflejo de algo malo que hay en tu vida en tu cuerpo es lo mismo que suele suceder con el Señor y dice el versículo 23 de Job capítulo 13 ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? hazme entender mi transgresión y mi pecado yo aprovecharía y le dijera eso al Señor le diría Señor enséñame tú lo que yo no veo porque no quiero seguir haciendo lo malo pero ahora Señor ¿qué es lo que tengo yo? y entonces dice el escritor ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Isaías capítulo 1 vea lo que dice la palabra del Señor un hombre rico un joven rico llegó delante del Señor y le dijo maestro bueno ¿y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? no hay ni uno bueno solo Dios es bueno y aquí el asunto hermanos no es de compararme con otro hermano hay hermanos usted fuma pero yo no fumo usted toma pero yo no lo hago pero tú haces otras cosas tal vez no fumas tal vez no tomas tal vez no eres rebelde tal vez no eres sinvergüenza pero anda haciendo otras cosas ¿y quién es el que me puede redarguir de pecado? Dios por medio de su palabra es interesante cuando dice las escrituras sagradas cuántas iniquidades y pecados tengo yo yo no le puedo decir a usted yo no puedo y Dios no me ha puesto aquí hermanos para decirle a usted cuántas iniquidades y pecados tiene yo puedo ver algunas anomalías en su vida puedo ver algunos aspectos de su vida porque se detectan fácilmente pero ¿quién conoce el corazón? dijo el profeta el profeta Jeremías engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas ¿quién lo podrá entender? dice la palabra del Señor hermanos para que no te creas mucho hay hermanos que en la iglesia se creen los super espirituales los super dotados los que no pecan son los peores hipócritas que ustedes encuentran en la iglesia y a veces nos disfrazamos como los fariseos nos ponemos trajes nos ponemos corbatas nos echamos buenos perfumes nos hacemos buenos peinados y entonces la gente nos ve tan pulcro y dicen ese hombre o esa mujer son unos santos delante del Señor más miedo le tengo dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 1 versículo 6 desde la planta del pie hasta la cabeza ¿qué dice la Biblia? no hay en él cosa sana sino herida hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite desde la planta del pie hasta la corona de su cabeza no hay nada sano rayo X del cielo así que no vengas a justificarte por ti mismo hermano el que no la está paseando de una manera lo hace de otra manera el que no peca de una otra manera lo está haciendo de otra manera hermano ahora yo no estoy diciendo que eso está correcto necesitamos que el Señor nos diga cuántas iniquidades tengo yo cuántos pecados tengo yo no para seguirlo haciendo sino para que la sangre de Cristo me limpie totalmente de tanta bandidencia que hay en mi vida la gente piensa de que porque nosotros somos evangélicos ya andamos flotando en una nubecita que ya no pecamos qué va a hacer cargamos tantas garrapatas de pecado en nuestras vidas que necesitamos hermanos decirle Señor Señor enséñame tú lo que yo no veo Señor si hice mal Señor ya no lo haré mal saben cuál es el problema hermanos que los que andan en pecado añaden otra cosa y con eso quiero ir concluyendo Job capítulo 34 van a ver ustedes aquellos que andan en pecado y aquellos que hemos andado en determinado momento en pecado seamos honestos le añadimos otro pedacito al pecado es increíble lo que nosotros hacemos en Job capítulo 34 versículo 37 escuche lo que dice la palabra del Señor tengo iniquidades tengo pecado pero a mi pecado que le añado dice la palabra del Señor porque a su pecado que sucedió añadió rebeldía y que es rebeldía bueno sencillamente a mi no me manda nadie y yo hago lo que quiera a mi no sos vos le dice la mujer al esposo que me va a decir lo que yo tenga que hacer y le dice el esposo a la mujer a mi no sos vos quien me va a detener y le dice el hijo a la madre al padre a mi no sos vos quien me va a detener y vienen al templo y le dicen al pastor usted no es quien me va a detener yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera sabe que se llama eso rebeldía andas en pecado escucha la palabra del Señor y dices no cambio sigo en lo mismo eres un rebelde que terrible la situación en el pueblo de Dios hermanos el Señor Jesús está por venir y el apóstol Pablo escribió dos cartas a una iglesia la primera carta que le escribió a la iglesia de Corintio era una iglesia con enfermedades espirituales y morales terribles a tal extremo que la Biblia dice que había un hijo que se había metido con la mujer de su papá pecado de todo tipo había en esa iglesia y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia para que cambien su manera de andar su manera de actitud que arreglen su pecado y gloria a Dios que en cierta medida esta iglesia comenzó a cambiar pero escuchen el lamento de este gran hombre de Dios y vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 12 y se van a dar cuenta que hay cristianos que andan en pecado y están añadiendo rebeldía a su pecado defienden su pecado escuchan mensaje tras mensaje escuchan enseñanza tras enseñanza pero como dijo por ahí un predicador viejo ya ni el cuento de Caperucita ni entra y toda esa gente hermano que andan en rebeldía solamente están esperando el juicio que de Dios le caiga porque ya con el rebelde el rebelde se volvió anárquico el rebelde no le importa absolutamente nada dice la palabra del Señor yo diría que este es el corazón de un pastor al ver una iglesia insensible o al ver hermanos que son insensibles ante la voz de Dios que les habla a cada instante a cada rato escucha lo que dice la palabra del Señor tiene el 2 de Corintios capítulo 12 hermanos capítulo 12 versículo 20 versículo 21 dice así la palabra del Señor pues temo pues me temo que cuando llegue no os haya estarles como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas envidias iras divisiones maledicencias murmuraciones soberbias desórdenes que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y que dice Pablo y no se han arrepentido que tal a veces le decimos los hermanos a través de las enseñanzas bíblicas a través de la aplicación lo que están haciendo es pecado y no se arrepienten y lo vuelven a escuchar y no se arrepienten y lo vuelven a escuchar y no le paran pelota como decimos aquí en nuestro país y lo vuelven a escuchar y saben por qué no se arrepienten porque ya entraron en la rebeldía y el pecado de muerte del cual habla primera de Juan capítulo 5 es la rebeldía cuando un cristiano ya entró en rebeldía ya nadie lo puede sacar de eso solamente se puede sacar en una cajita para irlo a enterrar proverbio 29 1 no lo busquen dice el hombre que reprendido endurece su cerviz de pronto vendrá quebrantamiento y no habrá para él medicina hermano ustedes habrán conocido algún testimonio de alguien que se enfermó gravemente y muchos comenzaron a ayunar muchos comenzaron a orar pero aquel aquella persona nunca se curó al contrario murió y saben por qué posiblemente porque ya la sentencia de Dios estaba dada sobre esa actitud Dios le habló de muchas maneras mensajeros le llegaron a cada rato escuchó tal vez algún mensaje en una radio escuchó alguna grabación o escuchó un canal 21 de algún mensajero de los buenos que aparecen por ahí llegó al templo escuchó el mensaje y el mensaje siempre fue certero 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 tratando de hacerlo entender pero no entendió absolutamente nada entonces Dios declara y vierte un juicio y cuando Dios vierte un juicio no hay ayuno no hay oración no hay lágrimas no hay silicio tristeza no hay nada que lo tenga en la mano de Dios entonces mi hermano en una o dos maneras Dios te ha hablado perfecto Dios te llama la atención por mínimo que sea Dios te llama la atención Dios quiere sentarse contigo y platicar contigo entonces dile al Señor Señor enseñame tú lo que yo no veo si hice mal no lo haré más dime cuáles son mis iniquidades Señor cuántos pecados tengo yo Señor dímelo y no le añadas hermano a tu pecado pero el día porque te vas a morir no soy un profeta negativo en ese aspecto hablando pero cuidado Dios te está dando oportunidad para que cambies de dirección para que cambies de actitud para que vengas de rodillas delante de Él para que escuches y antes que te jale el freno imaginariamente que te pone en la boca te detengas antes de sufrir el hombre que ha reprendido endurece su servicio eso está en Proverbio 29 1 de pronto será quebrantado y no habrá para Él medicina si nunca la dudas hermano déjame decirte Dios te abrió en esta ocasión pero es posiblemente que a tu pecado o al pecado que estás haciendo le añadas rebeldía y en vez de tomar la actitud correcta te sigas rebelando más y más y quién es el que se va a hacer el daño a Dios no le hace daño sencillamente Dios te sigue guiñando el freno y te va a doler más y entre más rebeldía más te lo guiña y de pronto te va a dar un solo guiñón y te mete en una caja para que te acabes y no sigas de rebelde en esta tierra más vale que se sienta con el Señor escuche al Señor y que con humildad le diga Señor enséñame tú lo que yo no veo si estoy haciendo mal Señor no lo haré más oremos Padre gracias por tu palabra gracias Señor por lo que tu palabra manifiesta y dice gracias por estos textos tan preciosos que hay en este libro de cosas y ahora Padre nos toca a nosotros tomar en serio o tomar en broma lo que tu palabra dice pero yo creo que la sabiduría está en poner atención a lo que tú dices enséñame tú lo que yo no veo si hice mal no lo haré más dime cuántas iniquidades son y cuál es mi pecado para que yo pueda Señor o al publicano decirte Dios se propicio a mi pecado hermanos así como está en actitud de oración así como está yo no lo haré p Gracias.